Ha empatado el Barça aquí en el Camp Nou, amigos, 1-1 ante el Atlético de Madrid. Partido muy difícil para el FC Barcelona, que hoy no pudo encontrar el ataque que necesitaba, no pudo encontrar los goles y nos terminamos quedando con un empate. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, a ver, ha sido un buen partido, hemos jugado bastante bien. El Atlético de Madrid se ha cerrado en numerosas ocasiones atrás, pero bueno, hemos empezado muy bien el partido, hemos generado ocasiones, costaba superar su barrera defensiva. Pero bueno, al final, antes del descanso, hemos conseguido superarla. En la segunda parte, ha costado un poquito más arrancar, ellos están llegando con más facilidad. No creo que haya sido un buen partido de Barcelona, me parece que le falta frescura. Me recuerda al equipo de la primera temporada, que en los primeros partidos no tenía tanta frescura y le falta movilidad a los jugadores. Y aparte yo tengo la sensación de que Messi hoy estaba lesionado desde el primer minuto. Me parecía que no intervenía en el juego y creo que lo que me da sensación también es que el Barcelona ya juega acondicionado, sabiendo que Messi no está en su mejor forma. Pienso que hubiera sido mejor que ya desde el principio no jugara. Un gran espectáculo el Barcelona, lo tuvo todo el primer tiempo ahí contra el arco. Bueno, por suerte vino el gol y después creo que el Atlético no hizo demasiado, ni el primer tiempo y el segundo más o menos. En cuanto sale Messi, pues el equipo parece que se asiente un poco, pero es un buen equipo también el Atlético de Madrid y el Barça, pues mira, ha empatado el día de hoy igual que lo ha hecho el equipo contrario. Barça creo que sufrió bastante la ausencia de Messi con su lesión, ahí decayó un poco el juego, creo que Neymar fue un poco el que quiso llevar el partido adelante, bueno, y Atlético aguantó, aguantó y pudo tener la suerte de empatar con ese xerro de Mascherano y la oportunidad de Correa. Dime quién fue el mejor del partido, en tu opinión, el día de hoy. Probablemente Rakitic y Busquets hasta que se fue del campo, y luego en la segunda parte Piqué también ha estado muy bien. Para mí Piqué, sí, ha estado muy bien defensivamente, ha ordenado a toda la defensa, todo el equipo, animaba, y pese al empate hay que estar contentos y seguir confiando en el Barça. Bueno, el mejor del partido, como siempre, pues mira, es Neymar. Busquets muy bien. Busquets, ¿y por aquí? Sí, coincido, Busquets, también Iniesta, yo nunca lo había visto en vivo y realmente es un espectáculo ver cómo maneja todo el equipo. No pudimos aprovechar ese empate del Madrid ante el Villarreal, hoy teníamos aquí la oportunidad, en casa íbamos ganando un gol de Rakitic y tenés, como decías vos, Messi se lesiona y justo ahí viene el gol del Atlético de Madrid con un error en la defensa. Bueno, es lo que pasa, al Barça le falta un poquito más en lo que es defensa, pero hoy se ha hecho un buen partido. Bueno, eso de depender de otros resultados no muchas veces es bueno. No, yo creo que como siempre el Barça tiene suficiente plantilla como para poder afrontar tranquilamente todos los torneos, como lo ha demostrado. Por supuesto, a lo mejor ganar todo es muy difícil, pero siempre está en las... Yo creo que tenemos que esperar todavía porque acabamos de empezar y como te digo me da la sensación de que el Barcelona no está fresco y que, como decía, recuerda más al de la primera temporada, que a medida que van pasando los partidos juega mejor y los jugadores ganan frescura y físico, hay un equipo más tipo. El perder puntos hoy no me preocupa tanto como los puntos que se perdieron contra la Alavés, que eso sí que no se pueden perder. Bueno, muchas gracias chicos. Un saludo a toda la gente de Rosario, somos de Central. Argentina hubo, mirá, de Neuls ahí por atrás. Argentina hubo, mirá, de Neuls ahí por atrás.